Yo, si tuviera que encontrar ahí fuera la manera de ser feliz con lo que vi, creo que no lo conseguiré, autodestruyéndome por el ruido que generé, no sentía miedos ni mentías sobre lo que haré el día de mañana sin nadie a quien convencer de que no invertí el tiempo en divertirme, tuve que correr, a veces he pasado sed, lo sé, es evidente, la raza más cruel suele ser la más inteligente, no confiaré jamás más en tus presidentes, es delito que esté escrito en un papel lo que nos cuenten, desde la suite de un hotel dirigen mi presente, todo cambiará algún día con algo de suerte, quieren brindar con champán vivir como magnates, dejándonos fuera de combate, ja que mate, siguen mi sien y mi corazón descontento no late, niego dejar esto aunque sé que hay más vías de escape, para que mentir no es socio, odio hacer memoria, puedo enloquecer si pienso bien que son escoria, huir no servirá el karma, provoca claustrofobia, al morir quiero estar orgulloso al repasar mi historia, no todo dolor nos causa euforia, pero por mi actitud sé que no es Dios quien me custodia, así que como hablar de paz, joder, si son tiempos de guerra, la falta de esperanza, desespera aquí en mi tierra, quien te dice que eres libre, solo es otra marioneta, por muy lejos que vaya, no voy a llevar maleta, no compensa pensar en la letra, solo es una ofensa, para quien en tu mente intenta diezmar lo que piensas y no lo aparenta, renta, haber andado a tientas, ahora ya tengo unas cuantas, enormes personas cerca me aconsejan y me aguantan, ya no puede cambiar nada el rumbo, si piensas como yo, dedícame más de un segundo bueno, ¿por qué, como te combül tienes? no hoy necesito pasar naar aqui empeende no, courlo en sí, nowhere lleguemos protegga Dieser un skin femenina dejó el peor a